hola hola a todos bienvenidos a otro nuevo vídeo de hoy lunes 30 de enero estoy iniciando con otro nuevo vídeo y pues antes que nada quiero decirles un bonito inicio de semana ya casi este vamos a entrar de febrero y pues que todo nos vaya bien y bonito y bueno pues este ahorita van a ser este ya las 6 son las 5 52 de la mañana y bueno ahorita voy a dejar este a dejar a mi hijo ya regresó a la prepa terminaron las vacaciones ya de él y pues bueno este y pues ahorita amigos voy a tengo muchas cosas que hacer este el día de hoy la verdad tengo muchos trastes que limpiar a el día de ayer salí con mis hijos a dar la vuelta y pues la verdad la casa se quedó sola y pues la verdad está hecho un desastre entonces voy a limpiar y voy a acomodar algunas cosas y ya que el día de hoy pues si este quiero a comprar algo de despensa quiero hacer unos pagos entonces pues voy a aprovechar este día ahorita la mañana pues para que me alcance todo el día amigos porque si me espera un día algo pesado y difícil me imagino que a muchos les pasa lo mismo pero bueno pues vamos a comenzar amigos les enseño un poco cómo está mi cocina la verdad patas para arriba amigos la verdad mire todo bien desordenado en mi refri igual también voy a acomodar porque miren bien voy a darle una limpiada también y 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya la vamos aquí la fruta que se trajo. Ya lo voy a estar colocando aquí en este frutero. Pero yo este lo ocupo como frutero. Entonces ahí voy a estar como frutero. Y quedaban unas naranjas y aquí los voy a estar colocando. Aquí tengo el quesillo y aquí tengo el jamón que voy a estar ocupando para el espagueti. La verdad queda muy rico. La verdad queda muy rico este platillo. Ya voy a poner la salsa. Ya voy a poner la salsa para echarle al espagueti. Y ya voy a poner la cebolla. Y ya voy a poner la cebolla. Y ya voy a poner la cebolla. Para que le de un sabor diferente. Aquí voy a dejar que se fría un poco. Y ahorita ya le voy a dejar caer el espagueti. Voy a escurrir el espagueti. En lo que hierve un poquito esto. Ya hirvió la salsa. Ya le voy a dejar caer el espagueti. Ya lo escurrí. Yo hice dos espaguetis. Estoy cocinando. Y de tomate ocupe como un kilo. Con eso ya queda bien su comida. Se alcanza a ver. Ya está hirviendo. Aquí ya le voy a dejar caer el jamón. El jamoncito que vieron que piqué ahí. El jamón pues ahora sí que hay la cantidad que ustedes quieran. Entre más jamón le ponen. Pues queda más, más riquísimo. Ahora sí que ya se los dejo opcional a cada uno. Ya encima del jamón le voy a dejar caer el quesillo amigos. La verdad esto va a quedar muy rico. Ahorita aquí el quesillo se va a fundir con el jamoncito. Y la verdad esto va a quedar exquisito. Miren amigos así quedó ya miren. Ya le puse lo que es el jamón, el quesillo. Ahora aquí yo voy a dejar a que esto se funda. Lo voy a tapar para que se vaya fundiendo un poco. Y ahorita van a ver como esto va a quedar. Y bueno pues miren les presento como quedó esta comida que preparé el día de hoy. Miren ya se fundió el queso. Ya está bien fundido. La verdad esto le da un sabor muy rico a la comida al quesito. Miren. Ya se llegó la hora de servir. Miren amigos la verdad así quedó como les estaba mostrando. La verdad esta comida aquí a la familia les encanta. Ahora sí que igual la cantidad de picante que le quieran poner ya es opcional. Y es una comida la verdad este muy fácil de preparar, económica y muy rico la verdad. Se los recomiendo que lo hagan en casita amigos. Pues bueno amigos miren así quedó este platillo. Espero les guste y sea de su agrado. Nosotros ya vamos a comer provechito los que ya van a comer o van a cenar o van a almorzar. Y pues les deseo un feliz inicio de semana. Cuídense mucho y bendiciones amigos. Acab caused. Esperamos. Miros. Gracias.